Hombre, el fútbol me parece que es un deporte donde uno siente y comparte emociones, pero emociones controladas, buenas, bonitas, de satisfacción, de familia, de disfrutar. Me da muchísima pena lo que está pasando en este momento en el fútbol colombiano, con el Deportivo Cali, con Mayer, con todos los jugadores. Yo no conozco un jugador de fútbol en mi vida que quiera jugar mal, que haga las cosas con mala intención. Parece supremamente injusto lo que le acaba de pasar, me duele muchísimo. Son pelados colegas que están empezando, que quieren transmitir alegría, que son responsables de muchas cosas y que suceda lo que sucedió ayer en Tuluá. Realmente lamentable, lo siento muchísimo. Me da muchísima tristeza saber que en estos momentos los muchachos están pasando por dificultades. Tienen que andar pensando y recuperándose en este momento de la parte anímica para seguir compitiendo los partidos que le quedan. La verdad es que es totalmente injusto. Realmente no sé cómo protestarlo, no sé cómo hacerlo sentir. El fútbol colombiano, el fútbol mundial no puede permitir eso y nosotros desafortunadamente estamos dando un muy mal ejemplo. Pero ante todo lo que sufren ellos en este momento para ellos, hermano, un abrazo de solidaridad, de que levanten, de que se cuiden. Uno entiende también a los hinchas que están en un momento difícil, pero tampoco para arriesgarle la vida a personas que quieren hacer el bien. Para ellos un abrazo muy solidario y para adelante, hermano.